¡Se ha dado a la vez, amigo! ¡Cos Fenix! ¡Se ha dado a la vez! Nuevo mapa. Voy a ir más a la línea directo. Uf, dejando el blue claro. Voy a denegar wave en vez de... En vez de pushearla. Para que pierda un poco él. Porque si pusheo toda, lo que va a ser es peor para mí. Ahí estamos. Ahora ya puedo pushear más o menos, subir a level 2. Pero voy a seguir denegando un poquito. Vale, ahora subí al 2. ¡Dios! ¡Clásico bluestón, gente! ¡Destruyendo! ¡Destruyendo, my boys! ¿Y por qué no le he enganchado ahí, que si no? ¿Cuántas potencias tiene él? También un montón. Lo que pasa es que le ha subido al 3 ya, ¿eh? ¿Qué tiene el de starter? El bluestón también, ¿eh? Es como un puto torretazo random, tío. De verdad, o sea... Ese puto torretazo random que flipas, me ha arruinado. Literalmente. Sigo bien igualmente, pero es que qué puto sin sentido. No lo llevamos. Encima el tío empieza con bits, ¿eh? Me cago en la leche, tú. Va a perder buena wave ahí. Esto no va a venir muy bien. No voy a subir ni la ulti a level 5. Me la suda. Y vamos a denegar wave. Todo esto lo denegamos. Perdí un puto minion, loco. ¿Tú puedo hacérmelo? Lo bueno es que ahora mientras tenía wave puedes hacerte hasta cosillas random. Hostia, no le afecta. Voy a perder todo el farm este. Es como loco, ¿eh? Menuda presión, gente. Todo ese farm lo ha perdido de frío, ¿eh? Creo que ahora viene Kali a por mí, por eso. Voy a chilear un poquito. Mientras viene Kali. No tengo que vaquear, que tengo una pasta. Tengo una de pasta que no veas. Vámonos y ya está. Llegamos aquí tranquilamente. El tío está comiendo muchísimos castañazos. Vamos a esto y vamos a por... La Moven Speed Build, supongo, ¿no? De Tear. Tear Velocity. Lo bueno es que el equipo está jugando bastante bien, ¿eh? Con Fenix 4. Está jugando la arañita. Bastante bien. I like it. I like it. Lo malo es que luego estará contra un Heavoc es counter. Pero el Heavoc ha muerto dos veces ya. Seguimos denegando, ¿eh? Tocando los cojones, gente. ¿Estamos full tryhard o no estamos full tryhard? Chavales, ¿qué opináis? Yo estoy full tryhard, pero como loco. O sea, full hiper mega tryhard. No he tryhardeado tanto ni en la puta SML. Dios, no había hecho ni un tótem en toda la partida. Se ha muerto de un hit. ¿Temiendo todo el farmeo que está perdiendo este hombre? Es increíble el farmeo que está perdiendo, ¿eh? Este torretafe gratis me toca la moral, pero... ¡Emi no te escapas, amigo! ¡Soy el Velocitir! Velocitir, gente. No pueden conmigo. Voy a pushear esta weapon entera porque esta sí que la va a perder a fuego. ¡Hola, hola, hola, minion! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Seguro que no. Vámonos de aquí. Madre mía, la de farm que le estamos haciendo perder a este tiber. Estamos humillando un poquito. Un poquito. A ver, hago aquí ya el licheíto porque es que no tiene sentido no hacerlo, ¿sabes? Ya que estamos. O sea, si vamos a acompañarlo hasta, vamos... Hasta el blue, pues lo acompañamos hasta el blue ya, ¿no? A full y ya está. Total, el tío me ha esperado antes. Vamos súper bien. Y esta partida habrá que jugarla súper bien, ¿vale? Vamos súper igualados en farm y en todo. A pesar de que yo le saco un K a este. Mierda, no me he metido detrás, tío, por poco. Está, está done, ¿eh? Este tío. Y está done. Porque no consigue ni cargar prácticamente el 2. No le estoy dejando. ¿Dónde está la Kali? Vamos a guardarnos aquí tranquilamente. ¿Vamos a invadir esto? Ir robándole en la cara al jungla es que me da igual todo, ¿eh? O sea, poco pueden hacer. Este tío no tiene nada, ¿no? A escapar de mí. ¿Viene aquí, compi? ¿Comi? ¿What? He hecho que en Ray Lane, tío. ¿Hubiera gankeado de verdad? Bueno, no pasa nada. ¿Cargan a alguien? Sí. O sea, Kali muere, parece. O sea, es un Zen Ring. Vamos a seguir retrasando Wave. Mira Mulan aquí. ¡Oh, Beats! ¿More igual? Sí, creo que sí. Muere. Nice. Ha tirado Beats ahí. Si no, se iba al pozo. Voy a pushear toda la Wave esta para que la pierda. Madre mía, gente. Esto duele en el alma, ¿eh? La verdad. A mí no me duele porque no me está pasando a mí, pero si me pasa, pues me duele. No me voy a engañar. Vámonos. Vámonos. Vamos a pillar directamente el Relic para poder tirar más Blinks. Y madre mía. No van a tener solo laner directamente. Le saco cinco niveles. O sea, no tienen solo laner, tal cual. Quizá ahora le sacaré cuatro, pero vamos, que es que está, vamos. Eso no se puede considerar solo laner, eso no se puede considerar nada. Este se lo solea, ¿no? Sin problema. Tengo que timear esto otra vez. Para poder seguir robando, porque ya tengo tanta presión. Se lo cargue el compi. Ahí está. Cuidado, compi. No la liamos, hombre. Menuda presión aquí haciendo lo que quiero, ¿eh, gente? Es que estoy haciendo lo que quiero. Encima, con decir movilidad, lo bueno que tiene es que se mueve rápido y puede rotar y presionado. Tiene dos mil cuatrocientas, una gistela, tiene una sub, tome Fistofeles, guión, bajo, guión, bajo, guión, bajo. Grande, grande. Muchas gracias por el regalo, tío. Muchas gracias. Va, ¿qué hará por más movilidad? Es que no para de perder farm, tío. Estoy farmeando entre su Fénix y es que ¿quién coño me mata a mí? ¿Quién me para a mí? Voy a armarme un Bits, tío. Para que no me muerda el Fénry y me maten. A ver. Esa Kali me da un poco de miedo también, ¿eh? Va 2-0. Ok, nice. Usted, tú, Kali. No. Vamos a rotar por ahí. ¿Qué más hacemos? Aquí no hay nadie. Vale, va. Estamos dejando farmear a Mulan, cosa que no me gusta mucho, pero estamos dejando más por detrás a todo el mundo también, al resto, ¿no? O sea, que tampoco pasa nada, pero... A ver, Mulan no es que se vaya a recuperar mucho y nos parece que vaya a ser muy útil por mucho tiempo. Pero ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Estaba mirando la otra Blueston, que creo que la buena es la de la izquierda, 100%, pero curiosidad. ¿Qué coño hacía la otra Blueston? No tengo ni idea. Solo un K arriba, ¿eh, gente? Daos cuenta de cómo está igual a la partida. Un K arriba solo con esta estompeada tremenda aquí. Significa que por otro lado están estompeando también a mis compis. Tampoco es así del todo, ¿no? Porque el Heimdall no va mal, Arachne va bien también. No sé. Buah. Voy a pushar esta wave. Este tío es mutanque, ¿no? Sí, encima tiene ya el Gaia. Que bueno, no confía mucho él tampoco igualmente. Ha tirado la ulti a la primera de cambio. Ha tirado ulti a la primera de cambio. A ver. Voy a dejar la wave ahí chocando. Que se pierda farm. Para todos. Me da igual, yo estoy aquí invadiendo, así que... Farm no estamos perdiendo. ¿Esto estará? No. Hostia. Hostia. Esto debería ser bien para nosotros, ¿no? En principio. Beats de ese tío. Muy random. Tanqueo la torre para el compi. Y me largo. Viene Mulan. Estoy muy preocupado por Mulan. No os voy a engañar. Hostia, tú. Por Kali sí que estoy un poco más preocupado. No muchísimo más, pero un poquito sí. Vale, vamos a baquear aquí. Salgan el Fire los... Uh. Salgan el Fire los compis en principio. Estaría bien. Ahí estábamos en zoneíto. Y nos vamos. A ver, Kali está farmando por el otro lado. Yo tengo que empezar a pillar ya algo de defensa. Híbrida. Porque esa Kali me va a partir en dos. Y esa Kali me va a partir en dos, si no. Ya me parte por eso. Me va muy tocha. Lo que pasa es que no le dejo pegar bien. Es que va con la misma pasta que yo, que estoy arrasando. O sea, que el tío también está arrasando. Está en el agol, tío. Tendría que estar allí, no aquí. Haciendo al mongolo. ¿Ese está muerto? Sí. Vamos a meterle aquí contra la pared. Aunque tiene bits. No, no tenía bits. Bueno, bien. La partida bien de momento. Vámonos un poquito. Ahora nos curamos y ya está. Uf, qué buena cura, Kava. Hansel, lad, tú. Voy a curar a Máquina con los tres. Perfecto. Bien llegado, compañero. Se lo he puesto en mandejita. Y muy bien llegado, joder. Muy bien llegado. Qué pillo, tío. Pires Rope, supongo. Está muerto. Enemies in left lane. Tampoco sé dónde están exactamente. Podríamos hacer el escorpión este gigante. De más daño este tío que yo, yo creo. Este no voy a pegarle. Voy a ir a por la Spirit Rope. Pigao más cooldown. Y más presión. Me queda muy poquito por eso para el starter. Un level. Y bluestón fuerte, por lo cual más DPS con tir todavía. Si tenemos poco, pues un poquito más, va. Un poquito más de destrozo. Pero 1500 de pasta. Quizás no me tendría que comprar. Ujo. La Spirit Rope ahí quizás. No sé. Vale, bien. Ha aguantado muy bien. Eso puede salir guay. A ver. La revinta. Oh, ha tirado ulti por poquito. Pero bueno, da igual. Buena ulti para quitarla de encima. ¿Usted tiene ulti? Sí. Ya no. Ya no, desde luego. Yo estoy bien. En principio aún tengo la ulti y todo. No voy a usarla. Ah, sí, voy a usarla. Usarla que me ha metido el root. ¿Combia está un poco en apuros? Voy a pasar. Voy a pasar. Voy a pasar. No me dejo curarme mucho. Vale, stop free. Sí. Vale, me queda un poquito de pasta. Un poquito solo. 600 de pasta, un poquito menos y lo tenemos. Y ahora el bluestón tocho este creo que va a servir muchísimo para reventar cráneos. La verdad. Hay alguien, ¿eh? Hay alguien, ¿eh? Voy a forzarle la ulti si es que la tiene. Ah, fuck. Lo he tirado demasiado pronto. Bueno, muere igual al principio. Muy bien. Se lo saco al compi para que no se tenga que exponer mucho. Una pena. Vámonos y ya está, vámonos. Ha salido bien igualmente. Los compis se han reventado por ahí. Nosotros estamos reventando por aquí. Voy a curarme. Ya me llega para el lustón. No tengo que vaquear en realidad. No tiene mana al compi. Le van a cancelar el vaque, entiendo yo. ¿No? Bueno, no parece. Vale, vamos bluestón tocho y la poti. O sea que nos ponemos con full cooldown. Poti. Va. Hostia, me equivoco a botón. Vale, bien. 40 cooldown. Más este bluestón que enchufa. Durísimo. Así que bueno, vamos allá. A ver qué tal, a ver qué tal. Sobre todo, enchufarán muy duro los tanques. Fuck. Ok. Nada. Ok, buena ulti. Joder, macho. Eso como no lo ha dado. Falsísimo, loco. Falsísimo, tío. Estoy muerto, creo. Quizá escapo. Al final han muerto ellos por chasearme, pero joder, tío. Falsísimo, ¿eh? Falsísimo ese uno. Yo flipado, ¿eh? De verdad. O sea que no lo haya dado. Muy raro, pero bueno. Hostia. Da igual, vamos a saco. Tenemos que ir derecha también. Tiramos dos Fénix. Y ahora hay que atacar Left Lane. Hay que volver a base. Vamos a base y ya está. Vamos base y vamos full izquierda. Da tiempo. Da tiempo hacerlo todo tranquilamente. No hay prisa, no hay nada que hacer. Hacemos eso, nos vamos y ya está. No hay que hacer nada. Simplemente tranquilamente tenemos... Ahora tendrán encima las waves de Minion de Fuego que defender por los otros lados. Por lo cual será más fácil de pushar esto. Y lo único que hay que hacer es que no los cacen. Así que group up y que vayan los otros donde quieran. No importa. No importa. Quiero ver a ver cuánto le enchufo. Nada mal, ¿eh? El busto en este. Enchufa nada mal. Enchufa bien, me gusta. Me ha reventado, ¿no? Muere la Kali también. Sí, perfecto. Pues ya hemos ganado. No sé que se tiraría para adelante, pero no. Ha huido. Pues ya está. Se acabó lo que se daba, gente. Solo usa el bits una vez en la partida. Ha sido esta suficiente para llevarme la kill, tío. O sea, para llevarlo hacia la kill. Good game. La verdad, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, señor. Hemos estompeado bastísimo la solo. Y de ahí hemos transferido la presión también a todos lados. Y bueno, es que Mulan no ha hecho absolutamente nada esta partida directamente. Nada. Hemos uplayado durísimo, durísimo. Joder. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver un poco las stats. Que con todas las hostias que le he metido al tío este en la solo tengo que tener un daño. Ya ves. 26.000 de daño. 34.000 mitigado. Más que nadie en la partida. Y además, moviéndome a velocidad de luz, gente. 5-0-14. Clean as fuck. Clean as fuck. GG. GG.